Chismecito, le negué la foto a una chica. Antes de que se me enojen, escuchen. Fue un año nuevo, pero me acordé de todo esto por lo que está pasando con Bad Bunny. De que le lanzó el celular a una fan. Bueno, yo no soy famosa al nivel de Bad Bunny, pero a veces me piden fotos. Y también sé que hay gente muy malintencionada. Por ejemplo, una vez un señor me pidió una foto, y el compa, en frente de mi novio, me agarra de la cintura, y en la foto me intenta dar un beso. Mi viejo obviamente se enojó y le pidió que se retirara. Otra ocasión filtraron mi ubicación y alguien fue a tomarme fotos a mi casa. Tal vez tú que estás viendo esto no haría eso, pero sí hay gente que de verdad no tiene límites. También he salido con amigas que ya son mamás y que prefieren no mostrar la carita de sus bebés en redes, y la gente no respeta eso y les toma fotos y las filtra. Es hora de entender que los creadores de contenido, los famosos, los artistas, también son personas, también sienten, también tienen malos momentos, también tienen sentimientos y también pueden decir que no tienen ganas de fotos. Y bueno, sobre la chica a la que le negué la foto, yo estaba en mi mesa y se me acercaron dos niñas, una de ellas me dijo, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Y yo, sí, claro, con gusto. Y la chava buena onda saca el celular y en eso pues se acercan las dos y yo las intenté abrazar y en eso una de ellas me dice, ¿Quién vergas eres? Y yo la ignoré, entonces posté para la foto y volvió a decir, ¿Quién rayos es esta vieja? Y yo entiendo perfectamente que haya muchas personas que no me conocen. Y en eso su amiga me dijo como, ay, no le hagas caso, se está haciéndola interesante. Decidí ignorarla y volvimos a postar para la foto y en eso les dice como a los otros, intentando hacerme menos, ¿Pero quién es esta vieja? Y ahí empezó a decir más cosas como, ¿Pero quién eres? O sea, como en tono burlesco. Y ahí es cuando yo ya me enojé porque cada vez se burlaba más, porque yo dije, Ok, ¿Qué haces en mi mesa primero y después qué haces tomándote una foto conmigo? Si no quieres y no me conoces, simplemente no hubieras venido. Pero créeme que no había necesidad de ir a mi mesa a intentar humillarme. Entonces yo ya le dije a su amiga, me voy a tomar foto contigo, pero con ella no. Nos tomamos la foto y en eso empieza a gritarme y a decirme mil cosas. Miren, yo soy una persona que no le gusta pelear, pero tampoco voy a dejar que me pisoteen, entonces yo lo que hice fue irme de la mesa. Prefiero contárselos yo la realidad, a que salga alguien a decirles que le negué una foto, que fui grosera con ella. Y así como esa chava que se quiso hacerle interesante con sus amigos, hay muchas personas que piensan que estás obligado a tomarte una foto con ellos. Así que de Bad Bunny no sabemos cuál fue el contexto, si se sentía muy mal ese día, si ya iban varias personas que le faltaban al respeto. Aunque su reacción no fue la mejor, simplemente hubiera dicho, No quiero fotos ahorita. No busco justificarlo, pero simplemente hay que saber que son personas que también sienten y tienen malos ratos. Y que se vale que digan que no tienen ganas de una foto sin ser funados. Les tengo que confesar que estuve a punto de ponerme chichis, para que vean que no les miento, yo ya tenía agendada mi cirugía para mañana. Ya sé que va a haber muchas opiniones de, ¿por qué no lo hiciste? Estás bien plana. Y también opiniones como, Ay, ¿por qué lo ibas a hacer si no que mucho amor propio? ¿Qué? Yo recibí mucho bullying en la primaria exactamente, y yo creo que todos porque estábamos bien mensitos. Y bueno, yo decía cosas como, en cuanto pueda voy a ahorrar y me voy a poner busto. Hace como seis meses se me presentó la oportunidad con un buen doctor, tenía el dinero, dije, va. Pensé, el tamaño no me disgusta, no siento que me vería menos o más atractiva. No es mi prioridad ahorita aumentar mi busto, pero ahorita que le estoy echando los kilos al ejercicio, digo una influencer que se opera su busto, chiquito, pero se ve bonito. Así que dije, pues no le veo nada de malo, vamos a hacerlo. No le vi nada de malo y decidí contarlo en redes. ¿Qué creen? Me voy a operar. Pues parecía que había matado a alguien, porque todos estaban enojadísimos. Recibí mensajes como, no puedo creer lo que nos hables de amor propio y ni tú te quieres tantito. Eres una falsa, ya no vas a ser natural. Y yo que te admiraba por amarte a ti misma, un follow. Y yo, verga, pues qué hice. Y lo mismo le pasa a Sol Carlos, que también habla de temas de amor propio, porque se operó la nariz. No puede ser, ¿cómo son tan hipócritas? De verdad no entiendo la hipocresía de la sociedad a veces. Yo, Sol y muchas influencers promovemos el body neutrality, no el body positive, en el cual caes en un falso positivismo extremo. Es como, ok, me amo, me gusta mi cuerpo, pero sinceramente, hay cosas que no me encantan o podrían mejorar. Y que se vale mejorarlas para sentirme más segura y cómoda conmigo misma. Y estoy consciente que eso no me hace menos o más atractiva. A veces el presionarnos tanto, aceptarnos y amarnos, porque si no eres mala, hace que hagamos exactamente lo contrario. Por ejemplo, yo tengo mi cicatriz, que no la he querido eliminar porque es parte de mi historia, yo le di un significado. Pero hay personas que tenían mi misma cicatriz y decidieron quitarla. Y están en su derecho y no tenemos que opinar si está bien o mal, porque es su cuerpo. Si eso las hace sentir mejor, ¡dale! Yo no estoy en contra de las cirugías plásticas, siempre y cuando sea una decisión bien informada, que sea algo para gustarte más a ti y no para los demás, y en que no sea por moda, porque nuestro cuerpo no está para seguir tendencias. Y es raro porque la sociedad le aplaude demasiado a las que están ya demasiado operadas, y juzga a la natural por hacerse un arreglito. Y ambas reciben comentarios. A la natural, ya no vas a ser natural. A la operada, ¡ay, te veías mejor antes! Y bueno, por muchos motivos decidí no operarme, pero ya basta de dar opiniones no pedidas. No sabes lo mucho que tu opinión puede afectar a una persona. ¿Por qué no me duran mis relaciones? A mí los hombres me enfadan muy rápido. Nunca encuentro el indicado. Pon la atención que te vamos a explicar. Te vamos a decir cinco cosas que tienes que tener en tu relación, porque si no va a fracasar. No digan que el amor es ciego, te tiene que gustar físicamente. Nada de andarte obligando a querer a alguien por otro interés. Si te atrae, se va a dar, sin forzarlo. Tienen que tener metas en común. Si se piensan casar, porque ¿cómo vas a andar con alguien que no quiere casarse y es tu meta? Si piensan tener hijos, o si se quieren ir a vivir a otro país. Si quieren un poliamor, una relación abierta. La admiración. Tienes que admirar a tu pareja, al conocerla, a ver su trabajo, a ver su entorno, dónde anda, todo eso te debe de encantar de ella. Porque tu pareja te debe de inspirar a crecer. Si tú eres una persona que tiene ambiciones, metas, trabaja duro, estudia, no andes con alguien que no los tiene. Comunicación y confianza. Si no hay, no espere nada. Madurez. Ambos tienen que tener mucha madurez para poder resolver sus problemas. Una pareja madura ve el problema como una oportunidad para crecer. Y una inmadura buscará culpables y no soluciones. Un punto muy importante es que en las discusiones haya mucho respeto. No estés en una relación donde no te respetan. Ya no sé ni cuántas llevamos, pero debe de haber una atracción intelectual. No solo lo físico, que está súper bien, pero también lo intelectual. Cuando hay una conexión intelectual, tienes mucho tiempo de calidad con tu pareja. Porque puedes dialogar de diversos temas y en conjunto te pueden ayudar para solucionar problemas. Créanme, nunca se les acabará el tema de conversación. ¡Y listo! Esa es la clave del éxito de las relaciones. Estoy harta de mi ansiedad. Mi mente es mi peor enemiga. Todos los días me dice que no soy suficiente. Y levantarme de mi cama cada vez es más difícil. Las personas a mi alrededor creen que soy dramática y que me la paso quejándome. Que me relaje, que solamente sea más positiva. Que soy una malagradecida porque hay personas pasando cosas peores. ¿Cómo les explico que de verdad yo quiero estar bien, pero mi mente no me deja? ¿Cómo les explico lo difícil que es levantarme de mi cama? Que no tengo energía. Que no vas a terapia, que no tomas medicinas, me dicen. ¿Cómo les explico que es un proceso en el que hay muchas recaídas? Que es una enfermedad que yo no decido estar mal. Que mi mente funciona de una manera muy diferente a la de ellos. Que aunque me pasen cosas muy buenas y esté cumpliendo mis sueños, siempre hay un vacío en mí. Y el sentirme así me hace sentir culpable. Y es raro porque al mismo tiempo soy una persona súper sensible. Mi mente no se calla. Y a veces ni me deja dormir. Ni se te ocurra hacer ese proyecto porque lo vas a hacer mal. Todos están cumpliendo sus sueños menos tú. Ey, no estás siendo productivo. Ay, ni les platiques porque no les interesas. Esa persona dentro de mí me juzga demasiado. Y me detienen muchos de mis proyectos porque me dice que van a salir mal. Que no merezco todo lo que tengo porque hay personas más talentosas que yo. Y aunque muchos me aplaudan y tenga el carro de mis sueños, siempre estarás a vocecitas saboteándome. Es algo que si no arreglas por dentro, hagas lo que hagas afuera, no va a cambiar lo que sientes. No importa lo que logre o cuánta gente me aplauda, siempre hay ese vacío. Asistí a alfombras rojas en las que soñaba estar. Conocí a gente que admiraba y me la pasé mal. Esa vocecita me decía ay, todos llegando en limosina y tú llegaste en taxi. Te tocó estar parada porque no te dieron mesa, qué oso. O sea que no eres tan importante. No le caíste bien a nadie porque ese influencer te hizo mala cara. Te ves ridícula con ese vestido, todos te van a criticar en redes. Y en la alfombra nadie te pidió foto. Algo que creí que me iba a hacer feliz se volvió un infierno. En lugar de disfrutarlo, yo ya me quería ir. Y los días siguientes se volvían un infierno porque pensaba en todos los errores que había cometido. Por eso les digo que no se comparen con nadie. Y menos de redes sociales. Porque este mujerón que ves bien segura y bichota en realidad se está cagando de ansiedad social. Por eso les digo que si no van a terapia y arreglan lo que tienen adentro, pase lo que pase, nunca se van a sentir bien. Deja de ser tan dura contigo misma. Deja de presionarte tanto porque tienes tanta prisa. Y no estás exagerando, simplemente tu cerebro no produce ciertos neurotransmisores. No es un proceso fácil, pero sé que podemos salir de ahí. Te recomiendo mucho ver este video. Rodeate de personas que te sumen. Escucha qué es lo que te está tratando de decir tu ansiedad o depresión y ve a terapia. Cosas que no puedes permitir en un hombre. Así que si tu ligue hace esto, por favor sal de ahí. Número uno, esto es de lo más importante. Que trabaje menos que tú. Tú eres una mujer chingona y herrera que ha trabajado por sus metas y no puedes andar con un hombre mediocre. Y no me refiero al dinero, me refiero a las ganas de salir adelante. Segundo, que no haya igualdad en la relación. Por ejemplo, que él sí pueda salir de fiesta y tú no. Tres, que no sea seguro de sí mismo. Por ejemplo, le molesta que subas fotos en la que te ves bonita o en bikini y que te haga sentir culpable por eso. Mami, tú enseña tu cuerpazo. Que no te deje tener amigos porque piensa que todos te tiran la onda. Y sí, todos te tiran la onda pero debe de confiar en ti. Que no respete tu privacidad. Nada de andarte checando el teléfono y ustedes tampoco. Simplemente si desconfías de alguien no estés ahí. Que no sea machista. Imagínate andar con alguien que piensa que eres inferior a él. Que no se tome en serio tus proyectos, que cuando se enoje explote y le pegue a la pared. Que minimice tus sentimientos. Y como se va a sentir superior va a decidir sobre ti. No puedes salir con este amigo, no te puedes poner esta ropa, no me gustan las muy maquilladas. No andes con una persona negativa y que no quiere salir adelante. Su mentalidad te va a terminar enfadando o te vas a convertir en una persona negativa también. Esa persona debe de ser tu fan número uno y te debe de decir si puedes. Que no acepte cómo eres y te quiera cambiar. Volvemos al mismo tema. Nada de maquillate más natural. Cámbiate de ropa. Por ejemplo, yo tenía un ex que me decía que oso que hagas videos. Incluso me pidió que cerrara mis redes sociales. Imagínate si le hubiera hecho caso. Si no te gusta como soy, la puerta está muy abierta. Nada de andar con vatos que finjan desinterés. Tú no estás para andar atrás de nadie. Si no te busca, no te responde los mensajes, no te va a visitar, no es ahí. O que te diga si me gustas pero no estoy listo para una relación. Bye. Traducción. Sí me gustas pero quiero seguir andando de cabroncito. Tienes que saber tu valor. Eres un mujerón y no va a llegar alguien a tratarte de la cuchinada. Eres una persona que solita eres una chingona. Así que si vas a permitir que un hombre o cualquier persona entre a tu vida, debe tratarte mejor de lo que tú misma te tratas. No busques el amor, tú date el amor. Y no te conformes. Si algo no te gusta, sal de ahí. Para que cuando llegue alguien no tengas que andar mendigando amor. Besitos, las espero en mi Instagram. Amiga, date cuenta. Les he contado que yo me la vivo inflamada, con malestar intestinal, con gases y tránsito lento. Sí, muchas sufrimos de malestares digestivos como esos. Pero no es normal. Así que acompáñame a hacer un cambio desde dentro. Te estoy hablando del reto Activia. Ya basta de excusas. Iniciamos hoy. Este reto dura 14 días y vas a mejorar tu salud digestiva. Así que únete conmigo a este reto porque tendrás acceso a contenido exclusivo como plan de alimentación semi-personalizado, rutinas de ejercicio, deliciosas recetas y asesoría nutricional. Y participa para ganarte el gran premio que son 14 mil pesos. Ah, lo mejor es que el reto es gratis. Así que únete porque en esta cuenta estos 14 días nos vamos a poner las pilas y nos vamos a estar motivando mutuamente. Por aquí te dejo la página para que vayas a registrarte y alcances tu lugar. Nos vemos por allá. Maquillaje caro versus maquillaje barato. Veamos si realmente vale la pena gastar tanto en maquillaje. De este lado usaré productos originales y en total de todo fueron 7 mil pesos. Y del otro lado probaremos estos productos pirata que compré en el Tianguis por 490 pesos. De este lado usaré la base de Dior y de este otro lado la de Stee Lauder. Que recordemos este lado es maquillaje pirata. Ok, ya me puse esto y se ve media rara. La textura está como parchosa, grasosa. Ahora apliquemos la de Dior. Vean, ya se nota la diferencia. Acá me saca como mucha textura. Y eso que antes me preparé la piel igual. Ahora con el corrector de este lado usaré Nars y por acá esta paleta. Ya van como 5 capas que le doy y como que se hace parchosa. Ahora apliquemos acá. Acá pigmenta súper bien entonces con dos gotitas que le dé ahí está. Pasamos a las cejas acá usaré esta sombra y acá esta de Anastasia. Así quedaron las cejas ahora vamos con las sombras. Por acá usaré las de Too Faced y por acá estas. Como saben Too Faced y MAC son mi marca favorita porque vean como pigmentan. Acá vamos a tratar de usar tonos similares. Vamos a aplicar. No pigmentan tanto. Después como de 20 pasadas ya más o menos igualé los tonos. Vamos a poner brillitos en los ojos. Este destila y este. Y pigmenta cañón. Aquí pueden ver la diferencia. Están como más gruesos los brillitos. Aplicamos el Rimmel para que vean la diferencia. Este me costó 50 pesos y este 700. Con dos pasadas se ve algo así. Y ahora el otro vamos a ver. Por acá podemos ver que deja como muchos grumos. Ya le di como varias pasadas. Ahí está. Que oigan aquí ninguno se ve mal porque tengo un pestañón gracias a mi suero de pestañas. No más que este se pone antes de maquillarse. Ahora vamos con el labial. Pero se siente como bien pesado y chicloso. Este se siente como hasta se hidrata mi labio. De este lado no se pega y de este sí, vean. Vamos por el polvo de este lado Laura Mercier y de este no sé. Este polvo me costó como a 1200 pero quiero que vean como te deja como aterciopelada. Aplicamos bronzer rubor iluminador que por cierto se me rompió este. Vean por favor la diferencia de texturas. Y tal vez pienses no, no se nota mucho la diferencia así que seguiré comprando el clon o de dudosa procedencia. Tal vez ahorita no pero después tu piel te va a pasar factura. Lo que pagas acá más allá de la calidad es que se fabrican con las medidas de higiene correspondientes y con los mejores ingredientes para tu piel. Y por acá no sabes dónde se fabrica si hubo higiene qué ingredientes tenga y puede fabricar acné. Ay, pero el maquillaje original es carísimo. Recordemos que el maquillaje se divide en baja, media y alta gama. Hay productos originales de gama baja, media. Por aquí te dejo algunas marcas. Me estoy cagando pero de ansiedad porque hoy son los TikTok Awards. Pero no le hace, nos vamos a tunear para vernos bien sexys. Como yo soy bien natural vamos a empezar como con un contour ligerito. ¿Qué harías si aparezco así en la noche abajo de tu cama? Y así vamos con nuestro make up natural. Ah, caray. Estoy entrando en un colapso. Agendé una sesión de fotos antes del evento y era a las 5 y son las 5. Nos vamos a empezar a peinar. Nos vamos a poner estos pelos de burra. Andaba bien nerviosa. A comer. A comer otra vez. Ya es bien tarde pero ya estamos terminando. Por ahí está mi manager bien estresado porque ya es la hora. Siempre vamos tarde. Y por allá está Cecil en una sesión de fotos. ¡Bichota! Kim Kardashian. Así quedó el cabello. Me pusieron pelos de burra y vean nomás el vestidaza para zapatearle. Y listo. Ya estamos listas. Vamos como 3 horas después y el tráfico de la Ciudad de México no ayuda a nada. Yo no soy de polémicas y los que me conocen realmente lo saben. Ayer entré a redes sociales y me topé con el video de una persona a la que le abrí las puertas de mi hogar hablando mal de mí. Y no, no vengo a dar explicaciones porque me siento muy segura y orgullosa de la mujer que soy. Y no dejaré que comentarios negativos me hagan dudar de mi persona, de mis valores y calidad humana. Como ustedes saben, crear contenido además de pestañón. chismecito mientras me maquillo. Esta historia es de una seguidora de Instagram que cuando me la contó yo me quedé en shock. Neta, no le creía de lo pasada de lanza que está y me mandó capturas y fotos. Cuando tenía como 19 años descargué Tinder. Ahí conocí a Diego que era un hombre que aunque me doblaba la edad era guapísimo y se veía de mucho dinero. ¿Para qué digo que no Sissy? Era mi sugar daddy. Empezamos a salir, la verdad es que me empezó a gustar demasiado y creo que yo a él y nos hicimos novios. Les juro, era el hombre perfecto a excepción de dos cosas. Yo soy de Ciudad de México y él es de Monterrey. La segunda es que se la vive viajando porque es piloto. Todo iba bien hasta que me preguntó si yo estaba dispuesta a tener una relación abierta a lo que dije que no. Jamás me preguntó nada de eso otra vez y la verdad es que yo ya no le di importancia. Dije, tal vez solo le dio curiosidad. Seguimos siendo novios y todo bien hasta que una vez me dijo que iba a viajar por trabajo y mientras yo estaba esperando que regrese de trabajar me habla una amiga que es de Monterrey. Me dijo que lo vio en Monterrey muy juntito con una señora. Obviamente no le dije nada. Mi amiga y yo nos pusimos como locas FBI's a buscar quién era esa señora y dicen por ahí que quien busca encuentra. Güey, me di cuenta que mi novio estaba casado. O sea, yo era el cuerno y no solo eso, tenía hijos. No me iba a hacer la de la vista gorda y obviamente le mandé mensaje a su esposa por Facebook. De verdad estaba muy nerviosa en si escribirle o no pero sí le puse que necesitaba hablar con ella de algo importante en persona. Güey, me respondió súper rápido y me dijo sí, hablemos esto en persona y me mandó una dirección. La dirección era de Monterrey y dije me vale, o sea, estoy tan enojada que voy a viajar para poder decirle a su esposa qué es lo que está pasando. Yo iba en el avión súper nerviosa, dije güey, qué tal que la toma contra mí o qué tal que nos aliamos y hacemos quedar mal al güey entre las dos. La verdad es que yo iba llorando y dije güey, imagínate, yo estoy llorando y nada más era su novia. Ella que es su esposa y aparte tienen hijos, o sea, voy a destruir a una familia. Llegando al aeropuerto mi amiga ya estaba esperándome para irnos a la dirección donde nos citó la señora. Neta, no van a creer dónde me citó. Era un... Yo y mi amiga dijimos güey, tal vez nos pasó una dirección equivocada. Entonces le mandé mensaje y le dije como oye, te equivocaste de dirección y me dijo no, si es aquí pero aquí tenemos más privacidad, pásale. Y dije, bueno, tal vez no quieren que nadie la vea llorar y me pasé. Entré a la habitación y le empecé a contar todo. Me sorprendí porque alguien entró a la habitación. Era Diego. Güey, me dijeron que tenían una relación abierta, que ella era bisexual y que ella me había elegido. Ella le daba el dinero para que él gastara en mí y me ofrecieron tener un... a cambio de dinero. Obviamente, acepté. Get ready with me para ir a Baidora. Ya saben que yo soy fan de los brillitos, entonces nos vamos a poner este. Y nunca es suficiente brillo. ¿Qué hiciste? La cabeza este parece árabe. El concepto es como muy de playa, así que me voy a llevar estas chanclitas para zapatearle como Happy Feet. Nos ponemos cremita porque es muy importante estar hidratados. Y bloqueador. Importante. Nunca tengo idea de cómo maquillarme en festivales, pero vamos a hacer el intento. Obviamente, vamos a ponernos mi suero de pestañas para que tengamos el pestañón. Y siempre veo a chavas que en festivales se llevan como así chonguitos, pero siento que yo me veo como niña chiquita, como de cinco años. Así que vamos a intentar hacer este tipo de peinados que esas mujeres traen truco, porque yo me hago algo así y me veo como la chupitos. ¿Qué opinas, amor? Ay, te ves como Shrek Puchón. Como siempre, los hombres nomás se echan agüita en la cauliflower, se peinan, se cambian y ya están. La mujer se lleva la chinga. Yo no entiendo cómo le hacen esas niñas perfectas de Pinterest que neta, apenas se hacen un chongo o algo y se ven perfectas y peinados raros o maquillajes raros. A mí no me gusta experimentar porque parezco un palumpa con mis tres pelos. Pero bueno, es lo que hay, proseguimos con el maquillaje. No lo sé, Rick. No me está gustando. Más o menos arreglé un poco el maquillaje y me voy a poner estas cositas que encontré en el tianguis para el cabello. Están súper padres. Y listo, cinco horas después, ya voy bien tarde, pero este es el look de hoy. Yo siempre digo tarde, pero preciosa. Producción ante todo. Antes, no tan que sencilla. Pues bueno, viejo, la prueba final. ¿Qué opinas de mi look? Súper lindo. ¿Qué opinan ustedes? Ya llegamos y vean, puedes nadar. Qué padre, traigo mi traje de baño abajo entonces a echarnos el chapuzón, hermana. Vean, hay música y como áreas para nada. Arréglate conmigo para ABC. Mientras te cuento datos interesantes sobre mí, tengo un segundo nombre que es Estefanía. O sea, me llamo Tamara Estefanía López Parra y quito a López porque es el apellido de mi papá y pues Daddy Issues. Estudié una prepa dirigida, se podría decir que con carrera técnica a química bióloga porque mi tirada era estudiar medicina y pues aquí terminé siendo TikToker. Pero sí me gira la ardilla, se los prometo. Comencé a hacer videos en el 2016, o sea, yo tenía 14 años. En ese tiempo no existían mucho los influencers, solo existía Yuya y Whatever Tomorrow, pero mi tirada era ser modelo. Y muchas agencias rompieron mi corazoncito porque me dijeron que estoy chaparra porque mido unos 60. Desde que empecé a tomarme en serio las redes sociales que fue como en secundaria, mi sueño más grande era venirme a vivir a Ciudad de México. Y ya lo voy a lograr. Yo era una persona muy deprimida y creía que era normal hasta que me diagnosticaron con depresión y ansiedad. Es por eso que hago videos hablando del tema para que las personas se comprendan. Me independicé en cuanto cumplí 18 años. Esto porque tenía muchos problemas familiares y la verdad es que me dio mucha inestabilidad mental mudarme sola porque pues yo no sabía estar sola conmigo misma, pero fue un proceso que me ayudó bastante. Otro dato sobre mí es que conocí a mi viejo en un café. Otra cosa es que el día que conocí a Mitch me invitó a su casa sin conocerme, a dormir, con su familia. A Doris la conocí hace dos años y medio en pandemia pues en TikTok. No se acordaba. A Minisacil también la conocí en pandemia. Yo desde chiquita tengo una afición con los ojos y sobre todo con las pestañas y el día que le conté al viejo me dijo hagamos un negocio y saquemos tu propio serum y así nació Tamil Aches. Tenemos planeado tener dos hijos y eso es todo por hoy. ¿Qué? ¿Voy a hacer tía? Story time de cuando me peleé con Mitch porque me tiró en un festival. La verdad es que nos peleamos por los taquis pero no se crean. Les voy a hacer un recap de todo lo que vivimos en EDC. Ok, en cuanto llegamos nos metimos a este stand porque se me hizo súper raro ver taquis azules. Yo no sabía que existían pero ya nos explicaron que están a punto de llegar a México y la verdad es que están bien ricos. Bueno, echamos un bailongo y después fuimos a recargar energía comiendo cositas por ahí. Fuimos a dar un recorrido a todo el parque y la verdad es que todo estaba súper bonito y nos encontramos con Lily y con Kim. Nos echamos unos pasitos de señoras en los 15 años y la verdad es que nos la pasamos bombastic. El segundo día me vine con este outfit como de mariposita y estuvimos todo el día en el stand de taquis porque tenía como varias actividades jugamos, bailamos y tenía esta vista espectacular hacia el escenario principal. Este fue mi día favorito porque comimos muchos taquis y echamos el bailongo. Arrancamos el tercer día me acabo de dar cuenta que mis amigas tienen estilos muy diferentes y me encantan. Y creo que no fue muy buena idea llevarme estas botonas a EDC porque me caí y me doblé el tobillo y terminé lisiada. Pero no hay nada que unos taquis azules no curen así que nos fuimos al stand y nos preparamos una licua taquis. ¡Vámonos! En general fue una experiencia muy bonita mis amigas fueron muy agradables y siento que es algo que debes de vivir una vez mínimo en tu vida el ir a un festival así y disfrutarlo también con tus amigos. Y no les puedo explicar pero se sentían unas vibras tan bonitas en este festival y sobre todo en este stand el equipo de taquis se portó súper lindo y EDC fue maravilloso. Gracias tío taquis por invitarnos. Me comprometo a llenar sus expectativas con los outfits de Emily y Perry. ¡Tommy y Perry! En cuanto yo me entregué los hijos de ahí yo les voy a abrir una copa de paquete y comprar. Les tengo que contestar que yo oficina mi esposa para las caras y comprar una copa. La china que se puso la ventana. Recuerdan este año que me añadiría en todos sus proyectos. Pues... Sí, sí, es eso que piensan. Me lo regalé de auto con un año. Pero yo me lo pongo y saben que la madre es carita de paquete. Ok, no pasa que tengan una idea de la vida. ¡Si, me muero pero no me parece después de eso. ¿No me voy a dejar? ¿Qué pasa con el topo? 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 Yo creo que mi ropa tiene el topo. A mí me doy una copa pero me derrime. Estás exagerando, morra, solo vas a París Pues sí, pero yo desde chiquita como que era mi más grande sueño A mis 15 años, ustedes saben que pues no estaba muy bien económicamente Y lo que les pedí a mis papás de regalo de 15 años Fue un viaje a París, pero pues por cuestiones no se pudo Económicas, familiares, entonces ahorita estoy como complaciendo a mi niña interna Es algo bien bonito, no se los puedo explicar Pero bueno, yo me comprometo a darles unos ovnis dignos de la tía Collins Y bueno, terminaré de hacer mi maleta y nos vemos mañana en mis historias para París Te voy a dar unos clases gratis para que hagas dinerito, porque las mujeres facturan No es por nada, pero yo desde chiquita he sido bien chambeadora Yo era la chiquilla de la primaria que vendía dulces en el salón Y ustedes a veces me dicen, Tami, quiero emprender pero no tengo dinero O estoy muy chiquita, hermana, la edad no importa Te juro que para empezar a emprender no necesitas una fábrica ni los millones de pesos Pero sí necesitas empezar con un colchoncito Así que si no tienes nada, a empezar a trabajar de mesera un ratito y hacer tu ahorrito O de cualquier trabajo que se te ocurra Te juro que no es difícil, ahí te va Yo a mis 16 años, aquí se ve la fecha, hice mi primera marca Yo empecé con nada más y nada menos que mil pesitos ¿Qué? ¿Cómo? Lo que yo hacía era, me buscaba en internet, no sé, fabricantes de zapatos Ojo, fabricantes, no tiendas Por ejemplo, ahorita mi hermanita menor trae el alboroto que quiere empezar a emprender Y buscando me encontré con esta página Ojo, esto no es publicidad, es por si ustedes también quieren empezar a emprender Esto es lo que tienen que buscar, mayoreo Me puse a analizar sus zapatos y dije, si están bonitos Y le dije a mi hermana, me parece perfecto que estés queriendo emprender, así que yo te ayudo Y que le compro sus primeros zapatos Ojo, primero te tienes que encargar unos poquitos para ver cómo están, la calidad de todo Así que veamos Costaron entre 200 y 300 pesos Y vean la calidad Vean, vean esto por favor Los pedí de mi talla por si yo no me gusta Estoy en shock de lo barato que fueron Ya que te gusta la calidad, pues empiezas más o menos a venderlos y a ver cómo se mueven Y después lo que haces, yo me compro otras cajas, por ejemplo, no sé, unas cajas cafés normales que las compras en el centro Y nada más le pones una impresión, o sea, te imprimes como una etiqueta de un logo tuyo, no sé, yo le puse Tami Boutique Y lo pegas Literalmente yo compré cajas blancas en el centro y me puse a imprimir estas etiquetitas Si me están gustando estos zapatos, miren, se los voy a enseñar todos Vean nomás Ok, vean nomás Bastante lindos La calidad me gustó, 10 de 10 y fácilmente yo creo que sí los puedes vender al doble de lo que te costaron Es que vean Ármate una sesión de fotos, le haces una página y listo, ya tienes tu emprendimiento de zapatos Porque aquí no somos envidiosas, díganme si quieren que les dé más tips de emprendimiento Hoy cumplo 21 años, así que les diré cosas que me hubiera gustado saber desde antes Acepta a tu mamá y a tu papá como son Perdónalos por todo eso que no pudieron ser Porque así hayan sido los peores padres, tú eres la mujer chingona que eres gracias a ellos Es duro pero real, hay que aceptar que ellos tuvieron sus propias batallas y que hicieron lo que pudieron con lo que tenían Tomar terapia es el mejor acto de amor propio que puedes hacer Disney nos dijo que un príncipe tiene que venir a salvarnos y no La única que puede salvarte eres tú misma No, no eres rara y no necesitas cambiar para agradarle a los demás Simplemente no has encontrado a las personas correctas La única persona que nunca te va a defraudar y que siempre siempre va a estar ahí contigo Es esa persona que ves cuando vas al espejo No estás soñando muy en grande, simplemente te estás rodeando y aconsejando de las personas incorrectas Sí puedes lograrlo Está bien trabajar para alguien más pero que no se te vaya la vida en eso Crea tu propio negocio, tu propio emprendimiento y trabaja para ti misma y crece tú misma El que todos los demás se la pasen de fiesta Eso no quiere decir que tú lo debas de hacer y que sea normal Tú enfócate y sigue trabajando por tus sueños porque más tarde darás frutos Sí, disfruta tu juventud pero eso no quiere decir que destruyas tu vida No, tu mamá no es tu peor enemiga No necesitas una lipo para tener un cuerpazo Deja el orgullo, todos nos vamos a morir No te enganches con los comentarios negativos Cuando una persona habla mal es porque refleja sus inseguridades en ti Y sí, tú tienes el poder de dejar que los malos comentarios te afecten o no Y aunque las personas te lastimen, sé buena con ellos Demuéstrales que no eres igual Todos tenemos una cruz que cargar O sea, todos tenemos batallas internas y traumas fuertes Dicen que el dinero no da la felicidad y no, no la da Claro que es un gran medio para la estabilidad Pero si tú no te arreglas por dentro, nunca vas a ser feliz Pero si tú no te arreglas por dentro, nunca vas a ser feliz Así tengas dinero, fama, todo Pero el dinero da seguridad y autoestima Así que nunca dependas de nadie, ni de un hombre Porque así no te vas a quedar con cualquier güey que te quiera dar cosas materiales Porque eso te lo puedes dar tú misma Eres una mujer completa que no necesita de nadie Porque si vas a estar con alguien, con una pareja Va a ser por decisión, no por necesidad La gente siempre va a hablar, así que monetízalo Marketing, nena Créete una mujer chingona y exitosa Y a quien le moleste tu brillo, que se vaya Recuerda que es importante cómo te hablas, así que háblate bonito Porque así como tú te percibes, te percibirán los demás Así que si tú te percibes como una mujer exitosa, autosuficiente y capaz Los demás te van a percibir así y te van a tratar así Nadie te va a venir a aplaudir, así que tú sola apláudete tus éxitos Porque solo tú sabes lo que te ha costado Y nunca dudes de ti misma Acabo de destruir un matrimonio Y no fue por mi culpa Contexto, fui a desayunar con mi viejo Fui al baño y cuando me iba a lavar las manos Vi que un señor, ya rucón Estaba en el lavamanos de un lado y se me quedaba viendo demasiado Y yo pensé, no sé, tal vez me reconoció de TikTok y no se anima a hablarme Entonces decidí romper el hielo porque ya estaba muy incómoda la mirada Y le dije algo como Ah, estamos uniformados porque estábamos vestidos muy similares Y me dice, nos hemos visto en algún lado porque tu cara se me hace muy conocida Y yo, ah sí, seguro me has visto en videos porque pues me dedico a eso Y me dice, no, yo no veo nada de YouTube ni esas cosas Nomás lo hice para sacarte plática Y yo, ah Y me dice el típico piropa un menso del año del caldo que dicen los rabo verdes Estás muy bonita, deberías de ser modelo El señor era de esos chaburruquitos que no entienden que ya les pasó la edad de ligar Ya, mijo, usted vayase a atender a sus nietos No, hombre, ¿y saben qué es lo que más me emperra? Que yo andaba sin maquillaje Y sin maquillaje me veo como de unos 15 años O sea, todavía ilegal Yo olía a cárcel Me intentó sacar más plática tonta Pero yo ya lo ignoré y me fui a mi mesa Y en eso veo que el fósil este se siente en una mesa Con una señora preciosa y le da un beso en la boca Y yo, estaba yo sentadita y estaba volteando hacia allá Y él sentado acá volteando hacia mí Y a pesar de que vio que yo me di cuenta que tenía esposa Y mi novio estaba a un lado Me lanzaba miraditas y sonrisitas el hijo de su guayaba O sea, habían descarado el viejito Yo creo que dijo, pues me veo de dinero Voy a hacer su sugar No va a decir nada No, mijo, conmigo topaste pared Cuando vi que pidieron la cuenta para allá irse Dije, me voy a acercar y le voy a decir ¿Todavía quieres mi número? Enfrente de su esposa Pero yo estaba ocupada Entonces dije, no, pues ya no alcancé Y como yo me desahogo en mis historias de Insta Y les cuento todo Pues estaba grabando una historia Contándoles lo que me había pasado Y cuando estaba grabando Me di cuenta que se regresó la señora al baño Entonces me agarré un ovario y dije Esto no se puede quedar así Porque sería muy poco feminista que no lo hiciera Entonces me le acerco y le digo Disculpe, ¿usted estaba sentada con un señor así, así en esa mesa? No les miento, la señora estaba guapísima Señora de las lomas, elegante, bonita Y le pregunté, ¿es su esposo? Y me dice, sí Y le dije, siento mucho decirle esto Pero si yo fuera usted me gustaría que me dijeran Y pues su esposo me coqueteó Y me pidió mi teléfono Y me responde, ¿y se lo diste? Y yo, por supuesto que no Yo vengo con mi pareja a tomar un café Se le veía una cara de decepción Y me dijo, muchas gracias por decirme Y se metió al baño Y vi que el fósil este estaba en el valet parking Esperando que le trajeran su camioneta para irse En eso volví a mi mesa Vi que salió del baño Y fue así a con él Y empezaron como a discutir Para no hacerles el cuento largo Se ve como que el hombre le hace Y se sube a la camioneta Y deja a la mujer Después vimos que ella estaba en una esquina Hablando por teléfono y llorando Y yo pensando La guaca guaca, eh, eh Dijo que llorar por fifes ya no está de moda Ahora su factura